Opa cultivadores, empezamos nuevo año y como lo prometido es deuda, aquí tenemos la semilla que nos ha traído José Luis, semilla de cebolla, la roja de zaya y luego también tenemos semilla de cebolla blanca de Valencia que nos ha traído un seguidor nuestro, Carlos de Valencia. Bien, ¿qué vamos a hacer con esta semilla? Pues lógicamente sembrar. ¿Y cómo la vamos a sembrar? Pues veis, con estos tupers, ya sabéis que nos gusta reciclar, esto nos sirve para todo, con un poco de turba que es suficiente para la semilla, rellenamos los tupers a mitad sin apelmazar ni nada, los dejamos preparados, vamos a hacer dos de semilla de zaya, de cebolla de zaya y uno de cebolla de Valencia, la cebolla tan rica y que ya hay que empezar a sembrar desde el principio del año, en enero, estamos ahora y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo rellenamos, como os he dicho, hasta media altura, ¿vale? Una vez que lo tenemos relleno de turba, lo que hacemos es coger la cebolla, aquí tenemos la cebolla de zaya, la que nos ha traído José Luis, ya os acordáis del vídeo, como se ha cogido artesanalmente se ha obtenido esta semilla y es la que vamos a sembrar, simplemente echando un poquito hacia boleo, será suficiente, ¿vale? Aquí tenemos una y otra. Si vemos que se nos ha caído en algún montón un poco demasiada semilla, lo que hacemos es extenderla un poquito a la vez que tapamos un poco la semilla, ¿vale? Por un lado tenemos la cebolla roja de zaya y por otro lado la valenciana, que nos ha traído nuestro amigo y seguidor. Vamos y con la regadera de churdínaga, esa famosa regadera, lo que vamos a hacer es simplemente regar, ¿vale? Recordad que la semilla se siembra y las plantas se planta. Y la semilla lo primero que hay que hacer es regar. Bien, como no hemos llegado hasta arriba, lo que vamos a hacer es los primeros días hasta que empiece a germinar lo podemos tapar para hacer efecto invernadero y que coja un poco de temperatura, ¿vale? Tener cuidado con este secreto porque hay que abrirlo de vez en cuando porque si no nos quedaría sin aire, ¿vale? Podemos dejar uno cerrado y nosotros los vamos a dejar abiertos para que veáis la diferencia. ¿Y qué vamos a conseguir? Más o menos aproximadamente de dos a tres semanas conseguiremos esto. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Repicar. Ahora os voy a enseñar a continuación qué vamos a hacer después, ¿vale?